Me encanta este tema. Sí, ¿alguna vez en la mansión de Susana viste algún fantasma? ¿Algo así? ¿Viste que está embrujado? Vos sabés que lo escuché eso y digo, yo me he quedado a dormir ahí. Uy, qué miedo. Nunca nada. ¿No te tiraron de la sábana nada? No, te juro que no. Contémosle a la gente, perdón. Absolutamente no. Porque se dice que la casa de Susana, la que la tundió, que estaba en Laguna Garzón. Sí, la tertulia. La tertulia estaría hecha cerca o sobre un cementerio indio, ¿no? Sí. Entonces se habla de extrañas presencias en esa casa. Que dicho sea de paso, se vendió por una guita mucho menor a la que una plata, un dinero, ¿no? Me salió como que estaba muy rápido. Lufalo, lufalo, está bien. Mucho menor al valor que en realidad tenía. Y se va a poner ahí mismo en la tertulia un centro como un hotel de marihuana. Claro, ¿dónde van a...? No traudan, chicos. No, chicos, pero te digo sacando ya los tickets. Tranquilos, chicos. Pero es como de marihuana, un hotel de marihuana. No, no, un hotel donde van a cultivar marihuana. De cannabis, de cannabis. De cannabis. De cannabis. En algún momento también. Tiene que ver con las propiedades medicinales que tiene el canal. Miran esas de marihuana. No, eso lo entiendo, pero uno tiene... O sea, otra cosa es un pucho de marihuana. Esa es otra historia. Es otra historia, claro. Esto es el cannabis propuesto como las madres del cannabis y toda una cantidad de movimientos que hay en el mundo porque es... todos los remedios vienen de las plantas. Sí, es medicinal, ¿verdad? Como la luz de vera. No, eso sí lo entiendo. Lo que no entiendo es que sea un hotel de cannabis. Una de las piezas fundamentales para que se vendiera esta casa, ¿saben quién fue? Que la contactó a Susana con el comprador. Fue Luisito Chela, que es productor de Telefe. Ay, lo adoro a Luisito. Bueno, y su amada Luis. El hijo de Luis. El padre de la... El productor antológico de Susana, claro. Exactamente. Luisito también, gran productor, productor de Susana. Él tiene un amigo que es este empresario, Ochoa, que le dice a Luis, mira, quiero comprar un hotel en Uruguay, quiero hacer un hotel. Y a él se le ocurre ofrecerle la tertulia a la casa de Susana. ¿Y cómo va a ser ese hotel, Majo? Esperá, porque la cuestión fue así. El día del cumpleaños de Susana fueron a verlo. Sí. Le gustó, dijeron, bueno, ok, todo bien, lo vamos a comprar. Fue de palabra. Y hace unos días firmaron, hicieron la compra y se enteraron después de esto que decían, que el hotel estaba embrujado. Eso es mentira. Supuestamente va a ser un hotel jubil. Esa es mentira, digo. Bueno, pero Susana, viste que pasó con Ángel Leblito, que dijo, por favor, no digan más eso porque no vendo más la casa. Pero es mentira. Bueno, dicen que está construida la casa. Tete, dice que duró ahí y nadie le movió la silla ni nada. Bueno, la cuestión es que quieren hacer un hotel boutique en donde la gente puede ir a, obviamente, a dormir, darle un uso de un hotel, pero también que se cultive todo lo que tiene que ver con el cannabis y darle un uso medicinal. Después se va a llevar a cabo. Ah, medicinal, no recreativo. No recreativo. Después se va a llevar a cabo. O no, no sé, pero ya está hecha la venta. Lo que pasa es que los tratamientos... No recreativo.